¿Cuál serpiente es? ¿No sabes la serpiente? ¿La que viene a calar de Hércules? ¿No? ¡Mira esa columna! ¡Y aquí hay otra! ¡Y aquí hay otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Ya hay muchas columnas! ¿Pero qué nos perdimos un poquito? ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Mira hacia abajo! ¡Ahí se ve la ciudad! ¡Pues por eso! ¡Pero! ¡Ay! ¡No teníamos que estar aquí! ¡No! ¡No teníamos que estar aquí abajo! ¡Y ahora cómo vamos a bajar! ¡Vamos brincarín! ¿Rodando? ¡Vamos brincando! ¿A ver? ¿A ver? ¿Queremos ver? ¡Ay! ¡Tú estás hecho tan grande que tiene esto! ¡Como triangular! ¡No! ¡No sé! ¡No! ¡Está abandonado! ¡Es que no sé! ¡No calcule! ¡Bueno! ¡Para ver! ¡Es que me dio como un minuto! ¡No!